Igual que las de hoy, entre los 20 y los 25 grados, muy variables en nuestra provincia. Por ejemplo, se quedan con 20-21 grados en municipios de Tierra de Campos, 22 también en Villabrájima. Como vemos, esas mínimas que suben no bajan de los 10 grados en toda la zona norte de la provincia. Esas máximas que, según avanzamos por el mapa, van a continuar subiendo. Llegamos a los 22 y 23. En la mayoría de los municipios Renedo, Zaratán, Villanueva de Duero, a los 24. Llegan en Boecillo. Y atención, porque será Quintanilla de Onésimo la que alcance la máxima más alta con esos 25 grados. La capital mañana se queda con 24 de máxima, 10 de mínima. Muy similares en el resto de los municipios de toda la zona de la Campiña del Pisuerga. La zona sur de la provincia, Iscar, se queda también con esos 24 grados. Al igual que Pedrajas de San Esteban, Medina del Campo. Bueno, no varían mucho las temperaturas máximas. Y las mínimas se quedan entre los 10 y 11 grados, que tampoco van a variar demasiado, como decimos.